La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Quiero desearle a todos los que tenemos el privilegio De vivir en esta tierra, en Magdalena Que en estos tiempos la pasen con unidad, con alegría Que sigamos conservando nuestros valores Que como magdaleneces nos han ido dejando nuestros antepasados Y que terminamos fortalecidos y juntos este año Son los mejores deseos de Lidonero Chavarín Su presidente municipal y mi familia ¿Tiene algún deseo especial para esta Navarata Pero propio para usted y su familia? Pues que yo me siga dando la fortaleza Para conservar mis valores No despegar los pies sobre la tierra Y que me dé la bastante fuerza Para luchar por todos los magdalenenses Señora, ¿usted? Pues nada más desearle las gracias Porque la verdad no pensé que fuera a venir tanta gente En este primer año que tenemos aquí Bueno, dos meses y medio Y quiero darles las gracias a toda la gente que vino aquí a acompañarnos En esta apertura al ayuntamiento Y desearles feliz Navidad y próspero año nuevo